¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Pues también hace tres semanas en el APT de Monaco cuando me rompí el cuádriceps. ¿Tu mejor golpe? La víbora. ¿El que tienes que trabajar? La volea de revés. ¿Jugador con quién? ¿Hayas jugar? Con Sanyo. ¿Y chica? Y chica con Gemma Triay. ¿Tu ídolo? Sanyo. ¿Digo de música? Reggaeton. ¿Un tema que escuches mucho actualmente? Zona del perreo. ¡Cántalo! ¡Vamos para la zona del perreo! ¿Qué te estoy esperando? ¿Comida favorita? Huevos con arroz y salchichas. ¿Qué te estoy esperando en medio del Paddle? ¡Eh! Paddle Magazine. ¡Sí! ¡Gracias!